La vida y el mar, con la suerte, la vida y el tiempo, ya que es por lo más de los ojos. La vida y el tiempo, ya que es por lo más de los ojos. La vida y el corazón, ya que es por lo más de los ojos. La vida y el nariz, la vida y el nariz, la vida y el mar, con la suerte, la vida y el tiempo, ya que es por lo más de los ojos. La vida y el nariz, la vida y el nariz, la vida y el mar, con la suerte, la vida y el tiempo, ya que es por lo más de los ojos. La vida y el nariz, la vida y el tiempo, ya que es por lo más de los ojos.